Desde hace un mes diariamente analizan 150 muestras de uvas recogidas en sus parcelas. Cada tres días repetimos las mismas muestras y vemos cómo van evolucionando en función del clima y así decidir el día óptimo de vendimia, que es cuando la madurez fenólica está en su punto álgido y podemos sacar los mejores vinos posibles. Analizan la acidez, el azúcar, el pH del suelo o el color que tendrán los vinos. Nosotros llevamos ya más de 20 años analizando un montón de parámetros, hasta unos 15 parámetros. Además de determinar científicamente cuándo empieza la vendimia, también en el laboratorio se decide qué uvas producirán los grandes vinos. Concretamos el potencial vitílico de cada parcela para ver si juntas será el futuro reserva, futuro gran reserva, protos 27, etc. Todo apunta a que este año la cantidad recogida se reducirá entre un 15 y un 20% en la ribera del Duero, pero esperan que la uva tenga muy buena calidad. Porque la uva maduró muy bien, porque venía poca uva, entonces hay mucha concentración en cada uva y que estos días ha ayudado, tras las lluvias, a terminar de madurar correctamente fenólicamente la uva. Entonces está muy bien, sin mucha cantidad, para que dé buena calidad. En la bodega Protos la vendimia ha comenzado en los viñedos más jóvenes. Por delante quedan dos semanas de intenso trabajo.